Vamos a bailar, Vallenato. Vamos a bailar, Vallenato. Me lleva a él, no me lo llevo yo, porque cerca de la banda. Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana. Venga, Moralito. Moralito, Moralito, se creía que la mía, que la mía me iba a ganar. Moralito, Moralito, se creía que la mía, que la mía me iba a ganar. Y cuando me oyó cantar, me cayó la gota fría. Y cuando me oyó tocar, me cayó la gota fría. Me lleva a él, no me lo llevo yo, para que se acabe la vaina. Me lleva a él, no me lo llevo yo, para que se acabe la vaina. Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Ay, Moralito, a mí no me lleva, no, no. Porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva, no, no. Moralito, a mí no me lleva, no, no. Ojalá que luego acabe. Ojalá que luego acabe. Ojalá que luego acabe. Ojalá que llueva acabe en el campo. Que caiga un aguacero de miúca y té. Del cielo una carrina de queso blanco y al sur una montaña de vero y miel Oh, oh, ojalá que llueva café Ojalá que llueva, casé en el campo Sembrar un alto cerro, el trigo y la pueno Bajar por la colina de arroz graneado Y continuar el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha de piti y sale Sembrar una llanura, nevata y fresa Ojalá que llueva café Pa' que en este mundo no se sufra tanto a llor Ojalá que llueva, casé en el campo Pa' que todos los niños canten este canto yo Ojalá que llueva, casé en el campo Ojalá que llueva, café en el campo Ojalá que llueva, casé Ojalá que llueva, casé Ojalá que llueva, café